De Felicia Mercado, pido el aplauso de ustedes para la señorita México saliente. Siempre me gustó vestirme bien, siempre me gustó hacer cosas bonitas y verme bonita. ¿Cómo le haces? Híjole, ojalá y fuera un secreto, solo una, imagínate. Ay, no quiero hacer una vejez. Mucha crítica porque no tenía cara de mexicana, porque no traía casi casi trenzas. Felicia Mercado es una actriz y presentadora mexicana conocida principalmente por sus participaciones en múltiples telenovelas. Su personaje de Leonela Villarreal en Rosa Salvaje fue un éxito en su carrera, la que la llevó a participar en más telenovelas. Sin embargo, su historia tuvo un cambio demasiado radical. Felicia nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California. Ella, aparte de ser actriz, es presentadora. Inició su carrera en el mundo artístico participando en el Certamen de Belleza de 1977 Señorita México. En este concurso ella ganó y pudo representar a México en el Miss Universo en el 77 en República Dominicana. Después de su exitosa carrera como reina de belleza, comenzó a hacer castings para distintas casas productoras. En ese momento la llamó Televisa para participar en el melodrama titulado Hogar que yo robó. En el 87, sin duda alguna, fue cuando saltó a la fama. Ella sustituyó a Edith González en la telenovela Rosa Salvaje. Ingresó en sustitución de esta actriz que tuvo contratiempos con la producción, haciendo el papel de Leonela Villarreal. En ese momento hubo muchísima polémica, ya que Verónica Castro, quien hacía el papel de Rosa García, dio a conocer que ella tenía que hacer los movimientos físicos de manera real para que toda la producción tuviese una mejor calidad. Durante los siguientes años, ella continuó en papeles antagónicos en diferentes telenovelas, como Lo blanco y Lo negro, Entre la vida y la muerte, Más allá del puente y muchas más. Fue en el año 2015 cuando la actriz tuvo uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso decidió retirarse del mundo artístico. Ella acudió con un importante y conocido cirujano en los Estados Unidos para aplicarse botox y biopolímeros en el rostro, además de aplicarse hilos tensores. Después de estos procedimientos estéticos y unas cuantas cirugías más, la actriz quedó completa y totalmente irreconocible. Su médico le había mencionado que la hinchazón era completamente normal y que después de esto su rostro se vería más radiante y juvenil. Sin embargo, el cambio, en vez de ser bueno, fue muy malo. Ella no parecía ella misma. La actriz entró en una etapa de demasiada tristeza, donde no quería salir ni a la calle, no quería que los medios de comunicación la captaran con este nuevo rostro tan diferente. Entonces comenzó a tomar terapia psicológica, asistió con verdaderos expertos y médicos certificados en cirugía plástica para que le arreglaran lo que le habían hecho en el rostro. Después de que pasó un poco el tiempo, ella se fue recuperando y su rostro tan bello pudo regresar. Hoy en día ya la podemos ver con un rostro más normal y si bien sí se le notan esas cirugías plásticas, ya no se ve tan distinta como ella era hace bastantes años. La guapa actriz confesó que esta experiencia tan negativa le sirvió para no querer visitar tan frecuentemente el cirujano y aceptar que uno puede envejecer con dignidad. Porque obviamente también hay belleza en la vejez y que ella es una mujer que aún tiene muchísimo para dar en la pantalla chica. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!